La conferencia Fidel Castro, lecciones para un modelo de desarrollo sostenible. A cargo del doctor Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, comenzó el tercer simposio internacional, la Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico. Dijo el doctor Cordoví que Fidel tenía una visión de sustentabilidad mucho antes de que el concepto se acuñara en el mundo. Concebir un nuevo modelo de desarrollo económico, desprendido del histórico cordón umbilical estadounidense, llevaría al liderazgo de la Revolución a actuar siempre en y desde el riesgo. Como el propio Fidel expresar en fecha tan temprana, como en 1960, una Revolución es un proceso demasiado complejo, sobre todo cuando esa Revolución se está realizando frente a un imperio tan poderoso como el Imperio Yankee. Según sus organizadores, el simposio auspiciado por el Instituto de Historia de Cuba convoca a la reflexión y al debate desde la ciencia, la academia, el arte, la cultura, la política y los movimientos sociales para una mejor comprensión del proceso de la Revolución Cubana en toda su complejidad. En comisiones trabajarán por tres días historiadores, politólogos, investigadores y académicos de diversos puntos del planeta. Voy a impartir una conferencia que he titulado La proyección nuestra americana de la Revolución Cubana una mirada en sus 60 aniversarios. Vamos a presentar una ponencia sobre la Universidad del Aire en el momento de la Revolución. Son 1.684 placas matrices de acetato de la emisora CMQ. Voy a dar una conferencia mañana por mañana sobre el tema de relaciones Cuba-Estados Unidos. Bastante caliente, ¿no? Pero de otra perspectiva, de perspectiva de lo que escribió Fidel hace muchos años, la famosa reflexión, el hermano Obama. Parte de este simposio es una colección de carteles perteneciente al Instituto de Historia de Cuba. Son 60 años de Revolución Cubana en carteles, con toda la vigencia de sus mensajes. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.